Tengo una pregunta, y eso, ese miñón, ¿qué es ese miñón? ¿Se pintó? ¿Sí? ¿De qué color es? Violeta y violeta ¿Cómo? Violeta ¿Es violeta? Sí Ay, mirá qué lindo ¿Cómo se llama? ¿Es tuyo? Ah, se hace guau ¿Y ese quién es ese miñón? Esos ¿Sos vos? Esos Alto, alto ¿Y qué tiene los ojos? ¿Qué tiene? No tiene los lentes Ah, tiene lentes, sí Tiene los lentes Tiene los lentes Los anteojos Escuchame una cosa, ahora el televisor es para los grandes, ¿no es cierto? Mami, es rojo, mirá, ves Es rojo, ah, porque sale todos los colores Ay, qué lindo ¿Y este qué color es? ¿De abajo qué color es? Este, de las letras ¿Las letras? ¿Color? La amarilla Muy bien Muy bien ¿Y este color es? ¿Y este qué color es? ¿Qué color es? Raja Ah, muy bien No, ese es el color